qué tal buenas tardes muy buenas tardes bienvenidos a una emisión más de analistas de la noticia aquí a través de icn una nueva conciencia gracias por compartir gracias por seguirnos denle me gusta y hagan sus comentarios positivos constructivos se trata de construir el país no de destruirlo pero también hay que señalar lo malo que se hacen porque no solamente estamos aquí para hacer apologías bueno definitivamente no estamos para hacer apologías ni apologéticos sino que estamos para señalar y tratar de presentar soluciones por lo menos recuerden los analistas son ustedes y las personas que nosotros traemos aquí pero se llama analistas de la noticia la gente confundía que es el presentador no es la persona que se trae que la que se le hacen las interrogantes y que ustedes mismos formulan a través de las redes sociales y ahora también a través de la señal abierta de la televisión bien ya tiempo estábamos por traer este invitado pero sólo miramos en entrevistas en entrevistas pues se dio el día nos referimos al doctor rodulio perdón consultor independiente y alguien siempre rodulio perdón viene y si lo primero que viene a la mente es fos de verdad y esa prestigiosa firma de fos de la prestigiosa ong que ha hecho estudios muy acertados y que a todo gobierno generalmente le duele o sea como que es la piedrita del zapato también porque cuando hacen proyecciones y hacen estudios son estudios serios y parte de todo ese equipo de investigación ha sido el doctor rodulio perdón a quien vamos le damos la bienvenida doctor gracias por estar aquí en analistas de la noticia muchas gracias don carlos realmente encantado de verlo yo le dije en el aeropuerto palmerola que yo lo miraba usted yo miraba los programas siempre los buscaba en youtube y ellos solos entraban ahí y me interesa el enfoque la manera como como trata de visualizar el panorama no solamente nacional sino también regional internacional también mi admiración por usted porque usted tiene ese expertise tiene ese conocimiento y tiene ese lenguaje tan sencillo también que es importante porque es tan árido la parte de la economía y tan complejo entenderla que la gente lo único que realmente disiente es cuando el circulante de la bolsa no lo tiene la gente puede decir mire podemos crecer en un 6% los economistas hablan de cifras de crecimiento aquí es para estar mucho mejor hay que hablar de un 6 a un 7% sostenible y mantenerlo ahí por tantos años pero apenas habla de crecimiento económico en el área centroamericana veo algunas cifras que reflejan que honduras está dentro de de los que mayor crecimiento económico ha tenido no nos explicamos por qué para eso precisamente lo hemos invitado por qué queremos ver cuál es ese comportamiento y la gente sigue sin empleo no sabemos si hay políticas de inversión pública no sabemos si si hay todo toda una todo un complejo de que de leyes o de proyectos a desarrollar obviamente que lo el brazo político por el brazo social de cada gobierno es donde se encuentra la de generalmente la inversión pública el por qué ese crecimiento que se habla de de honduras y en comparación al resto de centroamérica doctor mire en primer lugar hay algo que que la cepal lo enfatizó en los últimos informes es que después de la pandemia del covid vino una suerte de el relanzamiento de la economía de incrementar el el consumo privado ser lo que nosotros compramos en los supermercados estuvimos abstenidos de muchas cosas como por ejemplo la recreación o incluso la construcción de bienes porque la pandemia era una incertidumbre que no se sabía cuántos años iba a durar posterior a la pandemia dos mil veintidós para acá ha habido un relanzamiento y honduras ha tenido una particular situación el sector que más ha crecido en este veintidós finales de veintidós a la fecha es la construcción fundamentalmente porque recordemos que las tasas de interés bajaron sustancialmente para la casa de clase media la casa de de sector social bajo y también el crecimiento vertical honduras hoy no veo ustedes de fuera y veo un montón de rascacielos todo eso empuja el gasto privado y otro elemento es que las remesas es un aporte gratuito de los hondureños que viven en el exterior donde clásicamente en la tendencia es que crezca entre 700 y 800 millones cada año y hoy estamos llegando a más de 8 mil casi 9 mil millones de dólares que se meten al al flujo de los de las personas que reciben y eso hace que se dinamice el consumo el consumo privado se dinamiza y se captan más impuestos y aquí en favor es realmente eso porque toda esa plata va a dar a los moles o sea toda la plata para los al sector privado es cierto sí entonces la dinámica la dinamización a donde produce es decir por el poder adquisitivo de la persona que recibe la remesa sí mire en primer lugar honduras yo debo decirlo esto porque se hizo alusión en la conversación inicial de que nosotros podemos crecer al 10 al 12 por ciento y seguir siendo pobres porque porque el problema no es aumentar la producción el problema es que si se aumenta la producción en 10 por ciento en esa misma proporción se distribuye a la riqueza si yo mala la distribución de la riqueza en honduras es históricamente muy desigual entonces es ahí donde donde surge esto y esta frase muy fuerte que surge precisamente a raíz de estudios del fos de que dice honduras se convirtió en una fábrica de pobres o sea por qué honduras se convierte en una fábrica de pobres si supuestamente estamos mire y ahí está y eso fue fueron titulares a nivel de medios internacionales no honduras se convirtió en fábrica de pobres pese a millonaria inversión según economista y creo que esta fue la de mauricio díaz burdet relacionado a al sector privado siempre lo relacionamos al rodulio como hicimos la aclaración porque es un constructor independiente pero también hace consultorías precisamente para el fos de y en el cual ha estado casi la mayor parte de su vida profesional ligado al fos de mire el problema de hablar de una fábrica de pobreza no es algo nuevo y voy a explicar así rapidito cuando se crea el salario mínimo en el año 72 y tuvo vigencia en el 73 a la fecha se creó un sistema de remuneración que no está basado en la escolaridad sino que está basado en el en el sector económico y en el tamaño de la empresa entonces eso quiere decir que si yo no baso un sistema de remuneración en el sacrificio que usted ha hecho a lo largo de la vida para tener licenciatura maestría doctorado etcétera quiere decir que usted puede llegar a un sitio y le van a decir mira podrés tener tres títulos universitarios pero aquí se paga salario mínimo entonces esta situación hace que yo no puedo vivir con con 12 mil lempiras manteniendo a mi esposa y a mis tres hijos supongamos y poniéndole tres va poniéndole tres puede ser más el promedio aquí es de cinco por lo menos si entonces se perpetúa ese sistema de remuneración que en otros países si está basado en escolaridad un egresado en costa rica se egresó el digamos en marzo de este año y el primer salario que tiene es 1200 dólares y eso es una cantidad casi cerca de 30 mil lempiras entonces si el país está creciendo pero el sistema de remuneración está creciendo gota a gota entonces las personas no tienen el suficiente circulante para salir a comprar televisores, refrigeradoras, motocicletas, automóviles sino que está simplemente subsistiendo y esa es la razón de la migración o sea históricamente la gente percibe que en Honduras no es un país en el que ya te graduaste y ahora ya tu vida cambió sustancialmente y hay mucha gente que se queja yo trabajo en un banco me dicen mis ex alumnos estoy ahí desde hace siete años y gasto 15 mil gano 15 mil lempiras con los gastos que se tienen para trabajar en un banco que hay que llegar bien trajeado entonces cuál es el futuro de esa persona que tiene dos hijos que es madre soltera por ejemplo entonces no tiene no es un país donde el sistema económico permite la redistribución equitativa de la riqueza ese es un problema de los cuales tiene que ver la fábrica de pobreza pero hay otros problemas más el sistema fiscal es regresivo ¿qué quiere decir es regresivo? que los pobres pagan más impuestos que los ricos ¿y por qué es eso? porque a lo largo de los años el país estructuró grandes impuestos al consumo o sea 15% por tomarse una Coca-Cola o por una cerveza y en cambio los impuestos que tienen las grandes fortunas es poco debido a los regímenes de exoneración fiscal y hay otro todavía más que es la seguridad social hondureña es regresiva ¿qué quiere decir eso? que los pobres pagan más seguridad que los ricos ¿por qué? porque los sistemas de seguridad son basados en la solidaridad de los que más ganan es decir si usted gana 100 mil lempiras y paga el 8% de seguridad social es 8 por 100 mil lempiras pero en el caso hondureño hay un salario mínimo cotizable que no llega ni a 10 mil lempiras entonces usted gana 100 mil lempiras pero paga como que y está subsidiando al otro sí pero igual el obrero que gana 12 mil lempiras paga lo mismo que usted que gana 100 mil lempiras entonces regresividad fiscal no hay equidad regresividad en la seguridad social y y el problema del sistema de remuneración le da la pauta de que en Honduras no es un país donde uno pueda prosperar como antes que decía con solo ser perito mercantil ya la hiciste ahora no ahora piden maestrías y doctorados maestrías y doctorados y los salarios y los salarios siguen siendo muy bajos muy bajos ahora y ahí cuando usted hablaba de eso de los bancos que hay que llegar bien entonces ¿qué es lo que hace la gente? buscar la ropa de segunda fíjese por supuesto hay estrategias de sobrevivencia sí que para que pero eso se llama también pero eso que pasa que pasa con el productor que produce la pieza nueva eso es lo que le decía al comienzo que la industria manufacturera hondureña está declinando es cada vez el crecimiento es negativo porque en vez de ir a comprar una camisa digamos manhius usted dice con este dinero yo compro cuatro en en el bulto en el bulto sí entonces eso diríamos que que no es algo que que muestre que hay una política pública para favorecer los medianos y pequeños industriales no hay hace falta eso de ahí usted me hablaba entonces en este caso del sector maquila sí sí o sea que se está se está deprimiendo este sector bueno el sector maquila imagínese usted que tengan 300 mil empleos directos e indirectos pero ellos también tienen un salario mínimo inferior al resto del salario es decir el salario anda por 12 mil el normal y el salario de la maquila anda por 8 mil 500 entonces qué quiere decir eso que es una actividad intensiva en capital se tienen grandes ganancias pero los obreros ganan poco bien poco entonces no puede uno esperar que la maquila produzca prosperidad para los obreros no se produce prosperidad para los obreros salvo que hubiesen viviendas buenas viviendas accesibles a ellos a pagarlas en 40 años plazo pero no es así entonces usted dice podemos tener medio millón de personas trabajando en la maquila pero ganando salarios inferiores a los de miseria miserables por ahí va uno viendo cómo es que está construido el país y de ahí es donde se viene convirtiendo Honduras en una fábrica de pobres por supuesto por supuesto y además una fábrica de inmigrantes de inmigrantes irregulares porque la gente los jóvenes son inteligentes perciben y dicen cómo voy a estar yo 10 años entre secundaria y universidad y si yo me voy a Estados Unidos en dos años ya tengo prosperidad y la mano de obra calificada también emigra se ha ido la mano de obra y hoy no hay soldadores no hay evanistas no hay pintores de vehículos fíjense también también o sea es una migración de toda índole hombres y mujeres y niños y familias enteras entonces creo que eso habrá que atacarlo con mejores políticas públicas y yo creo que de eso se trata de ir transformando las políticas doctor pero se trata de atacarlo con políticas públicas actualmente hay políticas públicas para atacar esa llevada y traída de la reducción de la pobreza que se han invertido más de 479 mil millones de lempiras para eso si el problema es que digamos uno puede atacar la pobreza con asistencialismo el asistencialismo es regalarle a una persona un filtro de agua una estufa un piso de cemento de 20 metros y regalarle bonos de vez en cuando pero eso es un alivio un paliativo realmente es un paliativo la superación la superación de la pobreza se da cuando usted tiene la capacidad de autosustentar un estilo de vida y su vivienda es mejor con agua con servicios sanitarios adentro con suficiente espacio y un poco de acumulación de patrimonio condiciones de vida condiciones de vida mejores más escolaridad entonces con asistencialismo puro lo que se gana es clientes políticos clientes políticos y dependencia también por supuesto si que está ocurriendo en la parte es que hay tantos tantos temas no que ocurre con el que está ocurriendo con el camarón con la langosta que está ocurriendo con esas trabas que ha puesto México que sucedió con ese camarón que decía que se exportaba a Taiwán y que ahora lo va a hacer China a través de un tratado de libre comercio pero ha pasado más de un año ya de las relaciones con China y no se ha visto nada que pasa en estos sectores mire el problema es que el sector camaronero pierde el mercado de México pierde el mercado de Taiwán y la sustitución sería el mercado chino pero China paga mucho menos de lo que paga México y Taiwán entonces por ahí hay un hay un problemita que se relaciona que Honduras no ha podido diversificar el destino de sus exportaciones es decir en vez de tener concentrado la canasta de las exportaciones en 40 países la tenemos en 5 países en este caso Estados Unidos Centroamérica en segundo lugar porque es un buen mercado el centroamericano y de ahí algunos países como Francia Alemania que compran café bastante entonces si yo tengo una diversificación de mi oferta exportable y además no solamente exporto materias primas sino que exporto bienes transformados y eso si aumenta la agregación de valor y aumenta el empleo producto acabado producto terminado pero en los países del G7 los países ricos no dejan que Honduras exporte barras de chocolate y no dejan que exporte café ya listo para consumir sino que exporte grano de café y grano de cacao y sin ninguna transformación y eso lo hacen todos los países o sea que eso lo sacan la materia prima realmente ellos la transforman y ellos hacen su propia ganancia que no fue como lo que ocurrió en una etapa de la fase superior del capitalismo al imperialismo que buscaban trataban de buscar la materia prima y la mano de obra barata en aquellos países cuando se exportaban los capitales ahora es el contrario ahora se está dando el fenómeno de que ustedes sacan la materia prima pero ellos la transforman para poderla vender mejor en el mercado claro pero fíjense don Carlos hay algo que vale la pena mencionar sobre eso lo que se está diciendo los países ricos imponen el neoliberalismo para los países pobres y ellos siguen siendo proteccionistas ellos no son neoliberales nos exigen a nosotros ampliar los mercados liberalizar los mercados la fijación libre del precio del trabajo pero ellos se protegen protegen sus industrias y no dejan que que países como los centroamericanos exporten bienes terminados con materias primas locales o regionales entonces ahí hay un problema y es serio porque está peleando con potencia claro fíjense que interesante pero no sabemos el fenómeno de China como como va a ser planteado en que términos se van a negociar en el tratado de libre comercio porque si bien es cierto China es extractivista y China es más es más capitalista que ahora en este momento es más capitalista que los propios que los propios Estados Unidos o de cualquier país europeo mire yo de las negociaciones del tratado de libre comercio Honduras China yo espero que suceda casi lo mismo que con el casta en el sentido de que China como anda buscando alimentos para alimentar su población va a querer seguir adquiriendo esas materias primas baratas para favorecer la población China pero no es China como la gran diferencia entre lo que es Estados Unidos porque fíjense que hay una diferencia de que nosotros por ejemplo podemos exportar maíz y frijoles a China pero nosotros asimismo dejamos que el arroz el maíz y algunas partes del pollo entren subsidiadas Honduras con arancel cero en otras palabras nosotros estamos importando maíz importando arroz bajo el casta y estamos destruyendo las fuentes de empleo en el sector rural entonces quiere decir que los negociadores de los tratados de libre comercio no cuidan la generación de empleo en el país y hoy día entonces el arroz que estamos consumiendo es arroz subsidiado de Estados Unidos igual va a pasar con algunos productos fíjense que también entra entra la cebolla entra de Guatemala hasta las flores entran de Guatemala hasta de Holanda y de Holanda y entran un montón de productos que aquí históricamente se producían o sea con mucha regularidad se acuerda cuando Honduras que se había convertido el propio Lancho el granero y además productor de ganado que se decía que a nivel de Centroamérica abastecía el mercado de carne o sea de ganado en pie y todo como uno de los mejores ganados se hablaba de las mejores carreteras de Centroamérica también o sea se ha hablado de un montón de cosas que no sabemos si hay políticas públicas si hay reinversión o hay una inversión pública para poder no solamente quedarse a nivel de paliativo para eso de la pobreza sino que aquel viejo como he dicho no le des no le des pescado haciendo la atarraya de la atarraya pues o sea realmente ver un tratado de libre comercio con China China es extractivista definitivamente y eso está demostrado en cualquier parte de donde va pero también abastecer el mercado chino por eso es que creo que se trabaja en condiciones como dice ustedes son proteccionistas en este lado pero para para ellos claro pero para los demás claro verdad entonces ahí es donde digo yo que puede producir en camarón Honduras que le puede producir en langosta que le puede producir que producto puede hacer siquiera tal vez no una provincia china sino que ni creo que ni la tercera parte de una provincia china pudiese abastecer el mercado y con esto que señala usted de ellos llevarse el producto y convertirlo allá y que importamos de China nosotros casi todo pero todo que es son prácticamente son artículos suntuarios casi todos si bueno realmente hay digamos uno puede ver que toda la industria de los repuestos automovilísticos es china si o gran parte y también todos los componentes de computadoras son chinas y hay computadoras chinas y hay electrodomésticos chinos en fin el déficit que tenemos con China es enorme la balanza comercial la balanza comercial es grande y también tenemos déficit con Estados Unidos realmente tenemos apenas superávit con unos tres cuatro países que piensas sobre esta ley de justicia tributaria pero esto al retorno después de esta breve pausa bien retomamos el diálogo esta tarde con el doctor Rodulio Perdomo consultor independiente le hacía precisamente esta interrogante que había quedado en el tintero antes de irnos a la pausa que piensas sobre esta ley tributaria porque también ahora hay dos leyes ahora una que ha presentado el partido liberal y otra que está por ahí y hemos venido hablando de cuestiones injustas hemos venido hablando de que los que más ganan son los que menos pagan de los que más producen son los que menos pagan tampoco de salario o sea no hay una equidad y este ha sido un mal atávico no sabemos si es que porque es que hemos caído en países periféricos países marginados países de que se le han dado un montón de términos a los economistas ya sea de la corriente marxista de la corriente el que de todas las corrientes también neoliberales y bueno pero lo cierto es que aquí la gente siente y siente el golpe ¿qué piensas sobre esta ley de justicia tributaria? mire Carlos una situación que contextúa bien esa situación la economía popular de Honduras no ha tenido a lo largo de la historia incentivos fiscales que les permitan crecer entonces como una paradoja usted tiene incentivos fiscales para vender una pizza y una hamburguesa de ciertas marcas pero no tiene incentivos para el mondongo ni tiene incentivos para el tamal ni para el tapado entonces esto quiere decir que si nosotros permitiésemos el crecimiento de la industria gastronómica hondureña con incentivos fiscales entonces habrían muchos restaurantes de alta gama y de media gama produciendo esos bienes que nos hacen falta cuando estamos fuera de Honduras los nostálgicos pero preferimos la gastronomía importada a esa si le damos incentivos fiscales entonces de alguna manera la ley de justicia tributaria es un buen comienzo para ordenar la casa porque hoy día tenemos más de 16 regímenes fiscales donde usted se puede acoger y tener entonces el premio de no pagar impuestos por producir o por atender o por hacer cierta cierta actividad entonces yo creo que el ordenar la casa no significa eliminar los incentivos fiscales sino que esos 16 regímenes se conviertan en dos y estamos hablando no de una reducción de los incentivos fiscales de inmediato sino que a largo plazo vamos a empezar a ver aquellas empresas que si producen empleo que si producen divisas merecen tener incentivos fiscales pero otras no pero volvamos porque la economía popular no tiene incentivos fiscales porque es tan difícil llevar eso a una economía popular bueno hay que preguntarle a los que llegan a los congresos a los congresos a los parlamentos porque esos diputados no tienen en mente la necesidad de desarrollar en toda la geografía hondureña una economía popular donde usted diga yo voy a ir con mi esposa y mis hijos a comer elotes tamalitos y sentirse hay una área de juegos hay una rosquillita y hay un montón de cosas y uno se siente bien cosas que si existe en México por eso no que los mexicanos si hacen valer su tradición y su propia economía popular claro entonces aquí el término de populismo solo lo usamos por la parte ideológica pero no lo aplicamos imagínese el término de economía popular o sea incentivar la economía popular claro y cultiva y también fomenta el turismo interno aparte de eso por supuesto yo voy a Managua o a San José y pido ir a comer al mercado popular vengamos a Tegucigalp y le digo Carlos vámonos a almorzar ahí al San Isidro que me va a decir usted me va a decir fíjese que está un poco difícil ¿por qué? porque no ha habido políticas públicas para hacer del San Isidro un lugar que atraiga a los turistas y que nos atraiga a nosotros los consumidores fíjese que me comentaba una anécdota un amigo que estuvo por la India que iba a hacer unas negociaciones de cuestiones de repuestos y gente con un empresario prominente y sabe dónde lo llevó a comer al mercado al mercado al mercado lo llevó a comer y me dice yo me quedé asustado oíme me dice al mercado lo llevó a comer y se come tan rico en el mercado y aquí se ha dejado eso efectivamente y vaya a mire todo el impuesto que pagan las municipalidades todos los mercados también claro por supuesto fíjese que eso que usted acaba de mencionar de la India usted va a Lima y en Lima encuentra moles populares esos moles populares se llaman polvos azules son hechos con el apoyo de la alcaldía de Lima y usted va a encontrar es decir las mismas escaleras eléctricas que encuentra en los moles normales los encuentra ahí y encuentra al capitalista del pueblo que está luchando con camisetas con serigrafía y se encuentran las cosas que usted el ingenio peruano lo encuentra en esos moles entonces la pregunta es por qué los mercados populares nuestros son para los pobres la clase media le da miedo ir ahí porque ahí cerca está la indigencia el mal olor la inseguridad también la inseguridad entonces cómo no tener por qué los políticos no promueven moles populares donde usted pueda ir a tomarse una fotografía con su familia ir a un food court o a un comedor de usted elige entre enchiladas mondongo sopa de garrobo tamales toda la gastronomía bien servida con con higiene entonces uno diría están promoviendo la economía popular fíjese que en china en china continental en china popular cuando va a entrar es un campo de fútbol abierto y ahí están todos los negocitos con su con su estufita y todo y la gente llega y come y prepara su comida y así abiertamente claro economía popular 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 completamente y aquí cuál es el plato típico a propósito porque se me ha ido ese tema y es el tema energético hay serios problemas con energía en el país que está pasando en ese sector y le traigo a colación esto porque ya estos apagones prácticamente son imparables y uno que es lo que busca fíjese como plato típico hondureño los domingos un arroz chino ah sí porque no hay energía o sea y otra puro gas y además que le dan son generosas y le dan la cantidad que con un arrocito comen 3 o 4 personas qué pasa con el sector energético doctor mire igual el problema del sector energético es que si uno proyecta la demanda futura de energía igualmente proyecta las inversiones hidroeléctricas y las inversiones en energía renovable como la eólica la de los vientos y la solar y en el país cada gobierno de 4 años hace planes y el siguiente revierte borra esos planes y crea otros entonces no estamos adelantándonos a las necesidades energéticas entonces uno dice cómo es la generación de energía en Ocotepeque en Copán muy pobre porque no ha habido una digamos democratización de la energía de tener represas hidroeléctricas por todo el país se puede tener claro pero hemos estado víctimas de no Honduras que se quede con el cajón y démosle a los privados energía carísima a 40 centavos centavos de dólar y precisamente por eso se ha creado una polémica ahí entre el gerente de la ENE con los generadores privados Luis Larache y luego se metió en las redes el hijo de la presidenta y todo y todo ha generado un problema pero sí síganos no sí lo que yo les decía es que si nosotros tenemos una buena planeación y sometemos a licitación internacional las necesidades energéticas del país y no permitamos que Honduras pague la energía más cara de Centroamérica porque en los otros países sí vale 15 centavos de dólar y aquí vale 40 centavos de dólar hasta 9 centavos llegó aquí en algunos lugares algunos lugares llegó hasta 9 centavos entonces creo que el que toma las decisiones políticas está siendo atraído por el imán de aquellos inversionistas que quieren siempre tener ganancias extraordinarias no importa si a usted le imponen una factura de energía carísima que uno tiene que dejar de comprar huevos o carne por pagar la energía y cómo funcionan dos cosas dos subsidios cómo funcionan así brevemente el subsidio es la energía que se ve reflejado en el consumo de kilowatt pero cómo cómo funciona ese subsidio cómo se ve reflejado ese subsidio de los combustibles en los productos de la canasta básica cómo se ve reflejado en el pago del autobús cómo se ve reflejado si se está subsidiando un combustible o sea cómo se revierte eso hacia una clase pobre mire digamos que los subsidios si son bien diseñados pueden permitir que los sectores sociales les resulte más fácil cocinar más barato cocinar que a otros sectores pero es cierto pero el problema es el siguiente que digamos como la gasolina es un bien que lo consuma el pobre que lo consume la clase media y que lo consume los ricos ellos tienen los mismos impuestos otra vez la regresividad entonces hay una pequeña variación entre el chimbo de gas pequeño y el chimbo de gas mediano y el grande hay como una especie de ficción de que de que los pobres compran los chimbos más pequeños y son un poquito más baratos pero siempre el impuesto es arriba del 30% y para todo para el charato para el mediano y para el grande claro entonces por ahí es que necesitamos redefinir cómo hacer que el costo de reproducir la vida para los sectores más pobres realmente tengan un apoyo significativo yo debo decir que si es importante que los bienes de la canasta básica estén libres de impuestos pero también están libres de impuestos para los ricos ¿verdad? y para todo entonces la situación es no hay equidad pero no hay equidad tampoco cuando el rico compra el impuesto compra la refrigeradora la estufa o lo que sea pagan lo mismo que paga el pobre con una situación bien compleja don Carlos las tasas de interés de los electrodomésticos que compran los más pobres son usurarias porque usted va a no voy a decir los nombres a unos ciertos almacenes que le dan crédito a los más pobres y esa persona termina pagando tres veces el valor le sacan semanales le sacan la cuota y la sale costando como quien está pagando una casa a 20 años o sea que realmente va a una tasa de interés increíble y nunca se muere la gente y nunca la termina de pagar ahora fíjense que hay un problema también que vale la pena mencionarlo la falta de aplicación de la ley la usura está definida como la tasa promedio de interés más 6 puntos si usted está la tasa promedio digamos que sea 25% más 6 son 31 que sería la normal pero si usted está cobrando 80% está haciendo usura y está está penada por la ley pero cuánta gente vende aquí muy por encima de de la tasa promedio me trajo a colación cuando estaba pequeño que la gente vendía una camera se acuerda al crédito y que nada vendiendo cameras al crédito y realmente hay un campo de usura pero increíble la usura tan vieja como el mismo ser humano como la economía y en el sector rural la usura es mucho más grande todavía porque le dicen yo te presto 100 y me devolves 20 lempiras al mes entonces la tasa finalmente viene siendo no hay controles no hay controles hay algo interesante también y es esto y que creo que ya no nos va a quedar mucho tiempo desde desde el tiempo de cabaña se han venido manejando esos intentos de crear o de de la construcción de un canal interoceánico luego en el gobierno de Medina bueno al final resultó ser una gran estafa y ahora se trae acolación esto precisamente de el canal interoceánico también está un tema de por ahí es que hay tantos temas realmente que pero vamos a tratar de irle dando un ordenamiento a esto ¿qué expectativas se pueden generar en relación a la a lo que es la construcción de un canal interoceánico en el país? yo realmente tengo mucha expectativa positiva mucha esperanza de que ese canal interoceánico va a revolucionar un poco la economía de Honduras porque obligatoriamente los países que son tránsito internacional se convierten en un espacio de servicios servicios para para los trenes servicios para los los furgones servicios para los pasajeros y es claro que está declinando la capacidad de Panamá de hacer el tránsito internacional de mercancías entonces yo creo que ese es un proyecto al cual debe apoyarse pero no permitir que la renta de ese canal se la lleven los los países inversionistas que van a hacerlo sino que digan la mitad del canal sea con fondos hondureños de tal manera que usted y yo podamos tener una accioncita de ese canal interoceánico para percibir pero si ponen el canal con 100% inversión extranjera ellos se van a llevar la gran tajada volvemos a quedar en lo mismo de lo que decía y se convierte en una economía de enclave y la economía de enclave igual que el banano igual que el el enclave minero y el bananero y hay dinero en el país en los los institutos de seguridad social como imprema impreuna seguridad social tienen plata para invertir así como lo hicieron en el centro cívico igual usted puede tomar la decisión es decir si ponen una acción del canal interoceánico a mil dólares uno diría bueno a mi me gustaría invertir entonces sería bueno democratizar el capital pero si el canal interoceánico le cambiaría un poco el destino económico al país pero fíjese que me parece algo interesante a lo del discurso y no sé si esto solamente se va a quedar así como en la CISI porque ha habido tantos intentos del canal interoceánico al igual que los intentos de la CISI que sabe que que me preocupa que se vaya todo a secretividad y que se vaya todo a compras directas y que se vaya todo y que no haya esa cuestión de transparencia que debería existir imagínese convertirse en socio de eso pero ni en la misma china popular que convierten a la gente que quitan de los poblados y construyen un aeropuerto fíjese que a esa gente le dan parte de los dividendos que ganan y le trasladaron su casa para otro lado y se la construyeron mejor y aparte de eso los convierten en también reciben dinero de esos fondos como parte de la renta como parte de la renta o sea eso se puede aplicar en estos países por supuesto y eso del tren es algo interesante porque uno de los proyectos más grandes de los que se ha hablado si de hecho nos hacía falta un megaproyecto de esa índole ahora solo es de garantizar que no tenga el futuro del tren 450 también eso es otra cosa que sea inmune a la corrupción que prevalece en el país es que hay que permearlo hay que blindarlo hay que blindarlo y el proyecto se blinda con la transparencia doctor o sea el proyecto se blinda con la participación de los sectores interesados en participar en eso que dice usted mire que interesante idea y que interesante sería comprar un par de acciones ¿verdad? ¿qué pasa con esto de los bonos soberanos doctor? si el bono soberano ¿qué implica un bono soberano? el bono soberano la gente no lo entiende el bono soberano procede de la soberanía del país entonces el banco central como agente financiero del estado de Honduras puede colocar bonos que tienen como respaldo no solamente el gobierno sino el estado porque muchos se redimen a los 14 años otros a los 20 años entonces yo tengo como Honduras un prestigio y ese prestigio me lo valora riesgo país que lo hace Standard & Poor's Moody's etcétera y eso les permite decir el riesgo país de Honduras está estable y ahí están colocando mil millones de dólares en bonos soberanos a una tasa digamos del 8% en momentos en que la economía está en recesión entonces vale la pena comprar estos bonos soberanos porque esos se pagan o se pagan no hay forma de no pagar entonces pero Honduras no cree usted que ha hecho grandes emisiones no llegan ni a 2 mil millones las emisiones de bonos es que paga ese interés de esos bonos el estado el estado pero como como recoge digamos porque se habían hablado de por lo menos la emisión de 800 bonos 800 millones de dólares en bonos para la empresa nacional de energía eléctrica ahora como recuperan esa plata y como se le paga ese dinero de ese porcentaje a quien porque a esa plata tiene que salir de algún lado no por supuesto usted recibe como empresa de energía eléctrica el dinero de alguien que tomó la decisión de comprar porque le pareció buena la tasa del 8% y usted invierte ese dinero en la empresa de energía y empieza a tener ganancias y le dice al estado si no me ajustan las ganancias de la ENE ahí vean ustedes como consiguen plata pero hay que redimir esos bonos porque si no lo redime pierde prestigio y el riesgo para ahí se hace muy alto entonces los bonos soberanos como le digo hay que pagarlos y el agente financiero del estado hondureño que es el banco central es el encargado de hacer esos pagos ¿es endeudamiento o no es endeudamiento el hecho de la emisión de bonos? por supuesto que es endeudamiento es endeudamiento y el endeudamiento es una variable que hay que cuidar también de no llegar a que la deuda sea igual al PIB por ejemplo hoy día tenemos aproximadamente 16 mil millones de deuda deuda pública externa e interna ¿verdad? más o menos 8 mil 8 mil 400 y 8 mil 100 la deuda interna que hay que honrarla hay que pagarla y sin embargo además de eso Honduras por ser país de renta media baja todavía tiene acceso a préstamos concesionales es decir préstamos de 3% con un periodo de gracia de 5 años para pagar en 30 todavía tenemos acceso a deuda concesional es decir que todavía estamos a un nivel donde hay credibilidad sí 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 hay y el el Banco Interamericano de Desarrollo es el que tiene es el el principal acreedor el que más le presta Honduras doctor qué soluciones se pueden plantear para esta economía que se vean que vean sus frutos que tengan a corto plazo mira la primera cosa es el horizonte económico de Honduras tiene que cambiar sustancialmente con grandes proyectos para que la población hondureña se arraigue y no tenga que salir a Estados Unidos o a Europa control de la migración sí entonces Honduras tiene que tener suficientes fuentes de empleo aquí se oye por ejemplo lo que hay cinco mil personas en una cola para entrar a trabajar a la maquila pero mire necesitamos miles de personas para reforestar Honduras necesitamos miles de personas para mejorar las escuelas públicas de Honduras necesitamos miles de personas para mejorar los centros de salud de Honduras carreteras necesitamos más carreteras necesitamos embellecer los pueblos eso es empleo si el gobierno se dedica a promover este empleo la gente va a empezar a arraigarse porque va a decir fíjense que hay una posibilidad de ser empresario pequeño de la basura yo tengo un carrito de paila y yo puedo recoger la basura de mi de mi colonia de manera eficiente y me gano 20 mil empiras por hacer eso entonces usted está promoviendo y no dándole la basura a una multinacional de la basura y no darle el agua a una multinacional del agua esas son las cosas que hay que ir cambiando y el sentido de pertenencia también por supuesto el sentido de identidad también como lo que están arraigados los mexicanos fíjense que me trae a colación esto cuando usted dice de la producción de energía que se le ha dado prácticamente a determinados sectores parece que vinieron unos israelitas en algún momento a hacer estudios para cómo evitar ese tipo de apagones y evitar ese tipo de de crisis energética que se daba en el país y una de las soluciones hicieron estudios de suelo estudios pluviales hicieron estudios de ríos y todo y dijeron aquí la solución es crear pequeñas represas en cada pueblito y que le generen un mega y que le generen otro mega y que todo esto al final se aproveche se aprovechan las aguas lluvias porque se desperdician las aguas lluvias de manera increíble todo va a dar mal y no se aprovecha ese recurso natural un recurso renovable prácticamente se pierde entonces ¿qué pasó? se perdió el estudio no se hizo nada porque llegaron los abrazados ¿no? que nosotros en los planes que normalmente se hacen el plan de nación visión de país que todavía está vigente tenía como foco la cuenca hidrográfica proteger la cuenca hidrográfica reforestar la cuenca hidrográfica aprovechar el represamiento de agua para que esa cuenca genere la energía que necesitan los pobladores que viven en esa cuenca pero se abandonó el plan de nación visión de país es como como un papel mojado que nadie nadie dirige la inversión pública por ese documento entonces de alguna manera nos hemos acostumbrado a que cada cuatro años alguien inventa la rueda inventa el agua caliente desde los mayas desde los mayas entonces no tenemos esa continuidad de de los procesos para ir mejorando de manera gradual de tal manera que digamos el problema de Tegucigalpa hoy día es el tráfico que genera esas aglomeraciones tan grandes hagamos un plan de 20 años para mejorar la viabilidad perdón la viabilidad de Tegucigalpa pero lo que lo que estamos haciendo es apagando incendios apagando incendios y no lo apagamos bien no los apagamos bien entonces volver al tema de que los las grandes ciudades del mundo como París Londres hicieron grandes cambios en el siglo XIX y todavía están ahí eso es lo que nosotros necesitamos grandes cambios y no tener eh eh callejones que creemos que son calles ¿Puede suceder esperanza al doctor todavía? Yo digo que sí yo he escuchado esas 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 formas predictivas negativas de que Honduras va a desaparecer en el 2050 yo creo que Honduras tiene todavía eh la población hondureña es tan noble tan cálida tan de buen corazón la geografía hondureña es especial nosotros tenemos 13 millones de hectáreas de las cuales una un millón son para para agricultura y el resto son bosques ¿Cómo no podemos aprovechar esos bosques para turismo para producir papel? Chile Chile lo explota bien el bosque lo explota bien el bosque y nosotros podemos hacer tantas cosas el territorio da Dios nos ha regalado eh unos recursos naturales que ya los países de Medio Oriente estarían encantados con tener la riqueza que tenemos usted dijo cae el agua y de esa agua que cae sobre el territorio no se aprovecha ni el 8% el resto va al mar quiere decir que tenemos eh un plan nacional de represamiento de agua que no solamente es para energía también es para agricultura tenemos esas posibilidades fíjese que me alegra ese optimismo que me deja porque realmente no es fácil o sea hablar con la gente especialmente que tiene ese conocimiento y que se ha orientado en ese tipo de estudios sobre la economía pues no me deja tan tan incómodo ¿verdad? porque realmente los intereses son circulantes doctor claro el dinero que uno anda ahí lo que quiere la gente que quiere comprar y todo pero ya también nos quedamos sin tiempo en la próxima con todo gusto usted me invita y yo vengo de hecho usted ya está invitado le agradezco mucho muy amable mucho gusto y muy amable por invitarme muy amable usted por haber asistido también el doctor Julio Perdomo es consultor independiente aquí en analista de la noticia buenas tardes le agradezco